Bueno pues como les decimos, pistoletazo de salida a la Semana Santa aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, más de 16.000 cofrades. También vamos a tener más de, bueno pues en este caso, 43 procesiones, todas ellas, nunca mejor dicho para, bueno pues animar, ¿no?, junto con todas las cofradías a vivir estos días. Nos vamos a ir hasta las cinco villas, porque también este fin de semana comienza la Semana Santa y se hace, nunca mejor dicho, pues con un flamante pregón. Este año es, bueno pues una persona muy querida, Antonio Villaverduque, y nosotros le hemos querido invitar a los estudios. Pregonero de la Semana Santa, de Ejea de los Caballeros, buenos días. Buenos días, Nuria. Bueno, lo primero de todo, bienvenido. Gracias por acudir hasta aquí, hasta los estudios, para contarnos un poco la tradición, ¿no?, lo que se vive también y se conoce en Ejea. O sea, ¿cómo te enteras de que vas a ser el pregonero? Pues la verdad que fue toda una sorpresa, porque la que hoy es hermana mayor de la agrupación de cofradías, pues me llamó y me dejó pues gratamente sorprendido, ¿no? Bueno, yo soy cofrade desde hace, yo tengo 57 años y desde los 5 o 6 años soy cofrade, o sea, llevo toda mi vida siendo cofrade. Desde los 24 años me eligieron mi cofradía a la oración del huerto como hermano mayor y después fui durante 16 años hermano mayor de la agrupación de cofradías de Ejea. Entonces, para mí es una emoción profundísima ser el pregonero de la Semana Santa de mi pueblo. Decías la cofradía de la oración, ¿no? La oración en el huerto, sí. ¿Por qué esa? ¿Por qué con 5 añitos vas a parar ahí? Pues es muy sencillo, porque mi tío era de esa cofradía y me atrajo, ¿no? Se procesiona con tercerol, ya sabes que el tercerol es profundamente aragonés, corresponde a la venerable orden tercera franciscana. Y lo curioso del hábito de mi cofradía es que es del color húmedo de la tierra, porque en un principio la conformaron agricultores. Claro, mucho tiene que ver, ¿no? Al final también, en este caso, la agricultura. Claro, sí. Sí, bueno, ya sabes, en Ejea hay 9 cofradías y en principio sí tenían que ver bastante con la ocupación de sus hermanos, ¿no? Después la cosa va cambiando, pero bueno, es importante. Decirte también que en Ejea ya procesionaba allá por el siglo XII la cofradía de la Veracruz, que como bien sabes, la Veracruz era la que contenía un trocito del lindum crucis, que es el madero donde fue crucificado Jesús. Claro, si yo te pregunto un poquito por la Semana Santa de Ejea de los Caballeros, a mí me gustaría que pusieras adjetivos, porque aquí pueden estar pensando en estos momentos los espectadores, los oyentes, cada uno, ¿no? Pero, ¿qué tiene de especial la Semana Santa de Ejea? Hombre, ya sabes que el común denominador de la Semana Santa aragonesa es la austeridad. La austeridad, ¿no? Frente al barroquismo andaluz, pues esa profunda solemnidad. El tambor, ¿no? El tambor y el bombo que irrumpe también en Ejea hace 60 años, ¿no? Es, sobre todo, ese encanto que tiene el procesional por la parte vieja, ¿no? Por donde las calles son más acogedoras, ¿no? Tenemos algunas tallas del siglo XVIII, ¿no? Como es el nazareno. Y luego hay algunas figuras que son bastante relevantes, ¿no? Sobre todo destacaría la austeridad. Luego también la participación. No olvidemos que Ejea tiene 18.000 habitantes. Entonces, que 1.500 sean cofrades es un porcentaje muy importante. Llena al final también un poco, o deja también un poco este dato, bueno, el sentir, ¿no?, de estos días especiales. Que muchas veces, bueno, pensamos en citas del año que a lo mejor pueden tener que ver más con la tradición y con la fe. O territorios como el Bajo Aragón, ¿no? En estos días. Pero, bueno, en Ejea, tambores, bombos, ¿tambores, bombos, también hay cofradías en este caso, bueno, pues, con instrumentos? Sí, 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 claro. Prácticamente todas las cofradías, salvo en Santo Entierro, llevamos, tocamos tambores, bombos, matracas. Yo mismo he tocado el tambor durante 32 años. Entonces, es ya una tradición. Cuando hablamos de dos generaciones ya podemos hablar de una tradición, ¿no? Se siente mucho el tambor. Acogemos también el concurso de tambores y bombos en Memorial Mariano Caudibilla. Este año hemos celebrado la 28 edición en el que acuden, pues, cofradías de todo Aragón, de Logroño, de Navarra. Y, o sea, el tambor se siente profundamente en las cinco villas. Es una forma de expresión. Si hay una procesión, Antonio, y no te quiero poner un brete, porque además, bueno, pues, estoy viendo el programa y la cofradía nos dice, desde estas líneas felicitamos a nuestro hermano cofrade, ¿no? Quiero decir, ellos mismos también hacen pública esa felicitación. Pero, si hay una procesión que realmente quieras destacar, ¿no?, de toda la Semana Santa o una que tú le tengas especial cariñico, ¿cuál sería? Pues, mira, yo, hay momentos especiales, ¿no? Hay momentos especiales, si me lo permites, Nuria, hay un momento muy especial que es cuando pasa al Cristo de Ventura, que es un Cristo lívido, blanco, que acaba de morir, ¿no? Esa, en la mañana del Viernes Santo, esa carnalidad que pasa bajo un arco precioso, realmente es cautivador, ¿no? Me quedo también con la procesión del Santo Entierro en la que participamos todos los cofrades, ¿no? Sobre todo cuando pasa cerca del Salvador, cuando va a acabar ese silencio muy intimista, ¿no? Un silencio muy profundo, ¿no? Me quedo también, pues, con mi cofradilla, ¿no?, ¿cómo no?, cuando salimos de Santa María, que es fantástico, ¿no?, que es mañana, es precisamente en esa iglesia donde mañana Dios mediante será el pregón. Tienes separado un poco, no queremos hacer spoiler, pero, sí, ¿no?, al final yo entiendo que ser pregonero o pregonera de, en este caso, una Semana Santa y más en tu municipio, yo creo que es como abrir también un poco, desnudarse un poco, ¿no?, abrir el canal o abrir el corazón, ¿no?, a los vecinos. Sí, la verdad que sí, puede a veces la emoción, yo, mira, mañana, si Dios quiere, como te decía, estaré, lo que es donde voy a dejar mi texto, ¿no?, es sobre un capitel visígodo, ¿no?, que Luis de Esa, un cura, un gran amante del patrimonio y buena persona, quiso de esta forma dejarnos a los sejeanos, ¿no?, y que no viniese a otros sitios, ¿no? Entonces, la verdad que es muy emocionante. He estado preparando el texto y la verdad que es muy emotivo. Bueno, sí, he estado un tiempo y la verdad que uno al final, Nuria, tiene que, claro, el tema es muy extenso, ¿no?, entonces, al final, tienes que concretar, ¿no?, para no irse por los cerros de Úbeda, ¿no? Comentaba antes que donde se va a celebrar el pregón, en 1265, se crea la figura del defensor del pueblo, realmente, el justicia, ¿no?, que llamamos en Aragón. Entonces, fíjate qué elemento tan importante, ¿no?, que tuvo lugar en Egea, ¿no?, algo que realmente revoluciona, revoluciona la relación entre los nobles y el rey. Qué bonito. Y ahí, ¿no?, años y siglos después, bueno, pues continúa también, yo entiendo que ese sentir, ¿no?, ese sentir también. Sí, claro, date cuenta que Santa María cumple este año 850 años, ¿no? Santa María es un, dentro del románico, es fantástico, ¿no?, es maravillosa, se hizo paralela a San Gil de Luna, ¿no?, se consagró en 1174, ¿no?, y claro, es volver también un poco a la niñez, ¿no?, es estar allí y mientras, ya te digo, espero que no me pueda la emoción, ¿no?, pero sí, es muy importante esa iglesia para mí, es muy emocionante. Has estado mucho tiempo también detrás un poco de la Junta Coordinadora de las Cofradías y a mí me gustaría irnos ahora a la parte de organización, a la parte de trabajo, a la que no se ve y que ahora, pues bueno, muchos Egeanos llegarán, ¿no?, de Egea y también de fuera, pues a estar un poco estos días y de repente encuentran, pues unas procesiones formadas, uniformadas, donde hay un protocolo, un respeto, ¿no?, unas líneas, unas formaciones, ensayos de las Cofradías, todo esto, ¿cómo se coordina? Pues mira, son interminables, horas interminables de reuniones, son meses de planificación, meses, son meses, ¿no?, para que luego salga todo un poco bien, ¿no?, lo mejor posible, pero son cantidad de reuniones, de puestas en común, sobre todo, Nuria, lo que intentamos es que la Semana Santa no sea solo el sonido del tambor, sino que sea una expresión de religiosidad popular profunda, ¿no?, para los más necesitados, ¿no?, también nos preocupamos de preparar conferencias, ¿no?, de asistir a cursos de formación en la parroquia, pero sobre todo son muchas horas de debatir, de puestos, de, claro, no nos olvidemos que es una agrupación viva y como tal, pues los criterios a veces son dispares y distintos, pero eso es enriquecedor. ¿Qué mensaje dejamos en un día como hoy a todos los que nos estén viendo y sobre todo también a aquellos que nos estén escuchando, ¿no?, desde las cinco villas y nos vean en remisiones, para que celebren, para que vivan, para que estén también en estos días que se mezcla un poco la fe, el recogimiento interior y la cultura y las tradiciones, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, a mí me gusta mucho una cita de Antonio Machado que decía que buscaba a Dios entre la niebla. Pues eso, ¿no? Es esa búsqueda de ese Jesús, hombre, que por amor lo dio todo, ¿no? Y luego, pues eso, acoger a todos aquellos que quieran, de una forma u otra, visitarnos, visitar a Egea. Seguro que les encanta. Cita para el día de mañana a las siete y media de la tarde. Sí, a las siete y media es la Eucaristía y posteriormente será el pregón. Toda la suerte del mundo, todo el ánimo del mundo, deseando escucharte. Gracias por venir hasta los estudios y hasta los micrófonos de Antena Aragón. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Muchísimas gracias. Es el pregonero de la Semana Santa de Egea de los Caballeros. Comienza mañana, nos cuenta también cómo es el sentir, ¿no?, desde el municipio. No es la única Semana Santa de la que hablamos. Seguimos en unos minutos y les contamos más citas para el fin de semana. Gracias. 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 Gracias.